Bienvenido, bienvenida al vídeo de objetivos de la unidad 5 del curso Community Manager Educativo. Mi nombre es Antonio Garrido, docente y Community Manager de un centro educativo y te acompañaré en esta aventura formativa que alcanza la quinta unidad. Las redes sociales son plataformas que se basan en la comunicación, concretamente en una comunicación bidireccional, que rompe con la tradicional comunicación de una dirección que se ofrecía años atrás. Por ello, se hace necesario el incluirlas en el plan de comunicación de toda organización educativa. En esta unidad trataremos de conseguir definir un plan de medios sociales, comenzando con un análisis de la situación de partida, para establecer las líneas de actuación, la estrategia, los objetivos, el público y los contenidos, asegurando que dicho plan cumple con toda la normativa, tanto educativa como de protección de datos y de la propiedad intelectual. Todo ello sin olvidar la importancia de realizar un proceso de medición y evaluación de resultados del plan de redes sociales, que podremos realizar con la ayuda de diferentes herramientas online y que nos permitirá conocer el éxito del plan y mejorar sus posibles puntos débiles. Adelante y nos vemos en el siguiente vídeo.